Sin electricidad, se puede oír el ruido a tres manzanas de aquí, para revelar mi posición. Dex, intenta concentrarte. Tengo que averiguar lo que intenta decirme. Muy buenas gente de YouTube, estamos aquí con un nuevo video para el canal y esta vez estamos con Death Space 2, el capítulo 7. Discúlpenme porque ayer no subí videos, pero tuve un percance con mi mano y pues hoy ya me encuentro un poquito mejor, por lo tanto ya con ánimos de grabar. Así que bueno, sigamos con Whatsapp. Creo que... Un show donde quería... Me querían matar. WTF? Son trajes, 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 trajes. Ok, esto es lo que necesito. Un banco, un banco. Bien, eh... WTF? Pues no tengo espacio. Bueno, fabricamos el espacio. Creo que esto sería todo. Y nos fuimos. Ahora vamos a guardar. Sobre inscribimos gente, ya saben, ya saben. Bueno gente, el capítulo pasado de Death Space, que es el 5 y el 7. Fuck, ¿por qué entré aquí otra vez? ¿Qué fue el 5 y el 7? No entiendo todavía cómo pasar el 5 sin que me doy cuenta, pero bueno. Tuvo mucho apoyo y... ¿tú quién eres? A permiso. ¡Oh shit! Tuvo mucho apoyo gente. Muchas gracias en serio por su apoyo. De verdad que me inspiran a seguir y pues vamos, vamos, vamos. Opa. El cabezal de ensamblaje está fuera del rail magnético. Eh, gente, espere, me pondré el otro audífono que... No, no me lo puedo hacer. Eli, quedando con un obstáculo. Parece que el cabezal de ensamblaje que construye el camión solar está flotando en el fondo del cubano. ¿Flotando? No me extrañas. No te preocupes, puedo arreglarlo. Iré afuera a echarle un vistazo. ¿Y qué es esto? Parece importante. Bien, estoy en gravedad cero. Ok. Esto parece una especie de dispensador. Flotando. Bien, eh, este pedazo por lo que veo va a ser complicado porque no me dice exactamente que tengo que hacer. Bien, eh. Supongo que tengo que mover esto. Sí, 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 sí. Ok. No me tiene el impulso permanentemente, creo que... No, 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 no. ¿Cómo diablos hago llegar eso? Poder quitar esto. Apura... Estabrícete. Bien, entonces no tengo que ir. Ok Tengo que pasar aquí Esta es misión Come on, no entiendo A ver Me dice que tengo que venir ¿Aquí? Pero ya estoy aquí ¿Tendré que bajar aquí en alguna parte o qué? Un nodo Estoy un poco perdido gente, estoy un poco perdido Creo que tengo que... De alguna otra forma restablecer energía supongo Oh Ok Ok, no me dice nada En serio gente, estoy perdido un poco Aunque un poco sería... Básicamente nada Bien, voy a investigar un poco aquí gente Un cuerpo Adiós Misión Um... Um... ¿En serio, gente? No sé qué hacer. Bueno, esperen, 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 esperen. ¡Ey! He arreglado el ascensor. Me dirijo al panel. ¿Qué tal? ¿Qué va a estos? ¿Qué le va a hacer? ¿No oyes que estás de estas chorradas? Está alucinando a ella. Es parte de la enfermedad. Esto nos causará problemas. Ya lo está haciendo. Seguid adelante. Ok, no era gran cosa lo que tenía que ser. Pero bueno. Ya siempre me acomplico montando, no sé por qué. ¡Fuck! Vi algo. ¡Fuck! 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 Creo que debí comprar más munición, gente. Por alguna extrañazón, no sé por qué. Porque me encierran en un lugar y esperen que se lo voy a hacer, lo más seguro. Oh, ya no. Estamos en el espacio. Lo peor es que no te dicen cuánto falta. Pero bueno, gente. Hay que darle. Uy, gente. Chot, 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 chot. No son como que muy grandecitos Para que sean estos No 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Aquí se me ocurre Escucho pero no lo veo No se si es aqui donde tengo Wtf Hay un pajarito Si es aqui Wtf Bienvenido al Panel solar sigma 05 Identificacion obligatoria Wtf Por que proletaria El vigilante Howard Phillips Estara en breve con usted Howard Phillips Como se supone que voy a El es Señor por favor pase en la puerta No No me fio de esas cosas Ok Vida Ok Necesito adquirir un poquito mas de De municion de esto También un poquito de esto Y ya Ok Ok No es un punto de guardado Así que creo que Nos iremos a lo yolo Pero con cuidado Aquí esta Bien Bien Vamos Howard Phillips Es el señor ese muerto Ok Tiene un reconocimiento de rostro Por lo que veo Aunque este Esta un poquito Un poquito Fregado Vieron El El era el que teniamos que Ponerla dentro de la puerta Dormido bien Oh shit Saben que me recuerda a esto Me recuerda a alguien No se porque Oh no Defensas automáticas activadas Mililande de estacion Howard Phillips Proporcione el conigo de acceso verbal Para autorizar a su invitación Ok Ya entiendo como pasar aquí Aunque tus propuestas son Si Defensa siendo un poco chafa eh Un espacio muy grande no? Bueno Ahora que tengo que hacer aquí? Eh Irme aca Ok Siempre cambio el objetivo Perdón gente No puedo Tengo que activar algo Primero aquí Me imagino yo Oh fuck No 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 Fuck no Ah Me partí en el pulmete So sushi Oh shit Ay gente Por que? Fuck Ok bueno Vamos a seguir Porque si no no avanzamos Y Pues ni modo Es más que lo obvio Que tenemos que hacer Ok Tú por favor muérete Gracias Gracias Recarga Listo Recarga No jodan Hoy yo fui quien arregué No gente Aaaaah Nooo Ok Porque tiene que hacer mi moneta tan lenta Si ya se que morí ahí Aaaaah Fuck Ok Moneta, 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 moneta Hay una munición diferente Activando sistema antipersonal Otra vez esto Niño Aaaaah Bueno, por lo menos No se nos hagan ahora ya No la chuntas, no la chuntas Ahí está Ya decía yo Porque no puedes recargar Bien No fumar O sea se pudiera fumar en el espacio Ah, tengo que arreglar esto Ok ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Aquí está? ¿Aquí está? Aquí voy Atención vigilante Howard Phillips Se ha detectado una activación no autorizada del elevador de acceso Responda Y me la pela Nope No respondes por favor Aquí voy a ver Ahí está, ¿no? Vale Ok Fuck Bueno, eh A mí me supone que ya puedo subir aquí, ¿verdad? Bien Lo veo, lo veo Oh, fuck No, no te acerques Baja Opa Seguro Oh Estoy bien, no entiendo por qué sirve el escenador Genial Ok No, 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 espere, espere Voy a guardar antes que todo, no voy a hacer Capítulo 7 Seguimos en el capítulo 7 No sé si avanzar hasta el capítulo 9, gente Pero Bueno, dependiendo cuánto nos tardemos Bien Lento Lento ¿Soporte vital? ¿Soporte vital? ¿Qué es esto, man? Fuck Me quedo en la munición de uno Fuck Necesito hackear aquí, ¿en serio? Ok, ok, ok Vamos a ver Puesto aquí Acá Listo Nos fuimos Oh, shit Oh, shit, perdón Lo tengo el sistema Lo tengo el sistema Completado Lo siento, clan Se lo que intentas hacer Y no puedo permitir que lo consigas Hay demasiado en el jugador Fuck No me importa lo que quieras Yo lo que necesito es salir de aquí Como toda la gente Bien, no hay puerta Oh, estos parecen servidores Ordenador central Me gustaría entrar allí, ¿no? Ok, esto se desprende No sé qué tengo que hacer aquí, la verdad Bueno Estos parecen servidores Bueno, 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 bueno Gente, en serio Muchas gracias por el apoyo Que le están dando a esta serie A ver, ¿qué tengo que hacer? El acceso no autorizado al ordenador central Es una infracción del código civil De la estación Titán Sustituya a todos los paneles Y aléjese de la traza de violación ¿Qué dijiste? Titán Fuck Bien, ¿qué tengo que hacer? Tengo que ir probando cada uno de estos A ver Sí Ok, este queda bien Este fue fácil A ver Vamos a probar Este Sí queda bien Trabajo Sitante no autorizado Ordenador central Entonces este va arriba Listo Y por último ¡Ponte! Listo La protección electrónica del ordenador central Se ha desactivado Protege con precaución No sé por qué creo que Tengo que Ahora Tengo que mover el panel Toda la cabina Toda Dijo civil Y yo no soy un civil Aquí Moviendo Todo lo gamers Deberíamos tener un Un servidor así Bueno, una PC así Del tamaño de esta cosa Así nunca tendríamos lag Y tendríamos Ningún tipo de tiro Nada, nada, nada Lag por si quieres Una computadora así No digo que yo te la pueda dar Porque es paja Ok Ah, aquí está el patrón Cuatro Bueno Este sí Como si Como Ocho Son cinco Ok, ya está ticomal Aquí tengo que ponerlo ¿Verdad? Uy, qué tal ¡Pues madre! ¡Opa! Gracias por la munición Voy a usar esta por el momento Sí, ya sé Bien Me llevaré primero La que está El círculo completo Es esta Que tiene que ir aquí Sí Ahora Eh Acá puede ser un tanquecito Los viejitos Acá Una cruz Es esta Acá Y por última Y por última la lógica O sea Es el último que queda Acá Esto Activamos el panel Y con eso se desactivería Esto Protección del ordenador Listo Listo Se ha enviado una notificación De seguridad Pero una notificación No te va a salvar de nada No sé, piénsalo Bien, gente Creo que solo tengo que avanzar ya Ok 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 Estos Estos necromorfos Sí ya son diferentes Ven como son un poco más oscuros Se broncearon un poco más No usa protector solar Los objetos del ordenador central son extremadamente delicados Aléjese Tengo que destruir esto, ¿verdad? Bueno, no lo voy a usar con estilo Listo Funciones automáticas Desconectadas 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 La estación pasa a funcionamiento exclusivamente manual Alte Desconectado Ok Ok, ya estoy aquí ¿Qué tiene que abrir? Eh Creo que ya me puedo ir Ah, ya, ya, ya Listo, gente Ya pasamos esta pequeña prueba Un poco pequeño Oh, chet Otra vez ¿Qué es eso? Era un cuerpo, Dios mío Ahora voy de camino hacia los espejos Tengo que realinearnos manualmente ¿Cómo estás, Tross? Compruebalo por ti mismo Ok, pasalo Sigue un guay de mal Ay, mi mano Oh, fuck Ok Sigue un guay de mal Y no me ataques otra vez Oh, no Esas cosas No, 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 no Ok, ok Escucho que hay más Pero... ¿Dónde? ¿Dónde? No, 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 no ¡No me nestape No, no, no o no ¡No! No ¡Gracias! No me gusta que las luces se apaguen y se encienden, no sé. Gente, no saben que eso gasta energía. Pero bueno, oh, chet, ahí hay... ¿Qué son esos? No sé si eran personas, pero bueno. ¡Eh, chet, madafaka! ¡Oh, chet! ¡Eh, chet, madafaka! ¡Headshot 2.0! ¡Esto fue este! ¡Hay dos, hay dos, hay dos! ¿Dónde está, dónde está? Ahí está bien. Sigue vivo. ¡Listo! Bueno, ah, ahora hackearon. No sé por qué les encanta que haga esto, es un puzzler muy fácil, pero yo creo que bajo presión de que me están atacando sería muy difícil. Pero bueno, oh, chet, listo. ¿A todo esto? ¿Qué había aquí? Bueno, me imagino que tengo que... Igual tengo que guardar porque no voy a hacer que me maten y tenga que recorrer otros otros 15 kilómetros para llegar aquí. Listo. Eh, hackeé aquí. La puerta está abierta. ¿Hay un ascensor? Oh, no es un ascensor. No es un ascensor. ¿Qué es esto? La cabina. Ok. ¿Guardas? Oh, chet. Ok, me cago en eso. ¿Qué? ¿Bloqueado? ¿Cómo quieren que haga esto? Estoy encerrado ya. ¡Fuck! ¿Entonces aquí tengo que ir? No me deja ponerlo, creciador. ¡No! ¡Fuck! ¿Entonces ahora qué tengo que hacer? Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está. Ok. Pero sigue bloqueado. Ah, ah, ah. El espacio, fuck. ¡Oh! Ok. Bien, bien, bien. Ya sé que tengo que hacer. Vamos, vamos. Eli. Parece que hay dos espejos no alineados. ¿Cómo es Estros? Ha dejado de hiperventilar. Pero no sé cuánto tiempo aguantará. Sabía que me iba a hacer perder tiempo. Si Estros muere. Con él se va mi oportunidad de destruir la efigie. Manténlo con vida y vea el panel. Ok. Listo. Un segundo. ¿Cómo te vas por ahí? Estamos intentando retirar la cubierta. Estros, échame una mano. Me ha dado daño, no suelo bastante fuerte. Te prometo que te protegeré. Vamos, ven a... Y échame un cable. ¿Con cable? ¿Hay algo que tapa el acumulador? Dios mío, hay cientos, miles. Se están desintegrando. Eli, sal de ahí. ¿Qué pasa aquí? ¡Corre, Strauss! ¡Corre! Eli, Eli, ándame. Eli, Eli. No había visto esto. Listo, creo que ya lo maté. Pero creo que no es el único. Fuck, necesito oxígeno, oxígeno, oxígeno. Ok. Estabilícete. Eh, oxígeno. Aquí, 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 aquí. Listo. ¿Dónde tengo que ir? Ok. Fuck, gente. Estos espejos. Ok, ok. Leñete. Bien, ahora... Tengo que llevarlo hacia este pedazo. ¿Por qué no lo puedo hacer más rápido? ¿En serio crees que no puedo hacerlo más rápido? ¿Listo? Oh, shit, gente. What the... What the fuck? ¿Qué? ¿Estás bien? Bien. Bien. Nos metimos en este tubo de conexión cuando el A.T. se disparó. Bien. Bien. Cosas avanzan hacia el nodo de transporte. Y destrozan lo que encuentran a su paso. No, mierda. Nos van a incomodar. ¿Dirígete al nodo? Me reuniré contigo cuando antes. Creo que es aquí. Sí, creo que es aquí. Ah. Avanza, shit. Avanza, avanza. Bien. Listo, listo. Cierra. Buah. ¿Y ahora qué tengo que hacer? ¿Y ahora? ¿Y ahora? ¿Y ahora? ¿Hay, Isaac? Tenemos que llegar al sector gubernamental antes de que nos incomuniquen. No lo conseguirás a tiempo. ¿Llegaré? ¿De algún otro...? ¿De alguna otra...? ¿De detectada inestabilidad en la alineación del panel? ¿Iniciando sistemas de eyección de emergencia? ¿Oyección? No, 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 no. Espera, espera, espera. ¿Qué estás diciendo? No, 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 no. No, 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 no. ¿Qué, qué, qué, qué? ¡No! ¡Fuck! Ok. ¿Qué? 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 Oh, shit, gente. Oh, shit, gente. Uy. Veo dónde tengo que ir, pero... No va a ser una caída suave. Fuck, 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 fuck. Oh, shit. Oh, shit. Like a boss, motherfuckers. Me duele la columna. Oh, shit. Bien. Se escuchan muchas... ¡Eli! ¿Dónde estás? ¡Aquí fuera! ¡Deprisa! ¿Aquí fuera dónde? Pero necesito más munición. Sí, sí, sí. Ok, gracias, gracias, gracias. Oh, sí. Vamos a guardar a gente porque creo que la voy a regalar muchas veces aquí. No sé por qué. Bien, 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 bien. ¡Guárdate! Y nos fuimos. No sé en qué capítulo vamos, gente. Espero que todavía no nos hayamos pasado en el otro capítulo. Pero ya llevamos casi 36 minutos jugando. Ahí están. ¡Guárdate! ¡Por aquí! ¡El tren está por aquí! ¡Oh! ¡Guárdate! ¡What the fuck! ¡¿Estás loco?! ¡Si nos hago de ahí con vida! ¡Es el que te explica todo de esas cosas! ¡No hay mentiras, caráctas! ¡Muy bien! ¡No oxígeno, fuck! ¡No oxígeno, fuck! Carga, recarga. Isaac, intentaré abrir la puerta de C.F. en tu planta. ¡Aguanta! Ok. ¿Sí, en serio? ¿Tengo que aguantar? ¡No me digas! Creo que debí tener más oxígeno. ¡Maldita cerradura! ¡Introduzco mi recodigor, pero no funciona! Gracias, eso es alentador. Ok, ok. ¿Qué, qué, qué, qué? Muere, 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 muere. ¡Tú también mueres! Dije que mueras. ¡Que mueran! ¡Que mueran! ¡Oh, chet! ¡Sí, tengo autorización! ¡Mobre, te asqueroso! Gracias por darme el alento. Digo, el ánimo. De muchas que me están dañando. ¡Esto es abierta! ¡Isaac, vamos! Bueno, como ya ahora, ¿no? ¡Vamos, Isaac! ¡No puedes detenerlos a todos! ¡Vamos! ¿Seguro? ¿Soy la mera chet? ¡Uuuh! Un minuto antes no le ha sido mal, ¿eh? Digo esto, no sé por qué. ¡Ey! ¿Estáis ahí? ¿Lo habéis conseguido? ¡Mierda! ¡Ay, fuck! ¡Ugh! ¡Mierda! ¿Por qué tiene que repetir tantas veces esa palabra? ¡No pasa nada! ¡Sí, sí que pasa! Esta mañana estaba aquí con 30 personas. ¡Ajá! Nos invadieron. ¡Ajá! Antes de que me diera cuenta, los habían transformado. ¡Ajá! Y tuve que recorrer los brazos y las piernas a mis amigos para poder huir. ¡Mierda! Seguro que aún no hay trozos suyos por aquí en alguna parte. ¡Ey! Lo sé. Lo siento. Y aquí estoy otra vez. No he hecho más que andar en un círculo. ¡Mierda! Sonreímos de isla. Todos estamos haciendo eso. ¿Cómo podemos encontrarnos? Bien. Bien. Hay un nodo central en la instalación principal. Ajá. Te paso las coordenadas. Ok. Bien. ¿Para cuándo? Ok. Capítulo 8, gente. Bien, gente. Hasta aquí lo vamos a... Oh, shit. Espera. Esto. Bien, gente. Hasta aquí lo vamos a dejar, gente. Espero que le den like, tonzón, manita arriba como la conozcan. Suscríbete a mi canal si es primera vez que veas un otro video, gente. Y, pues, bueno, gente. Espero que te haya gustado este video y que te estés jugando, jugando, what the fuck, gustando la serie Dead Space. Y, pues, bueno, gente. Hasta la próxima. Espero que estén teniendo un excelente día y, pues, hasta mañana. Chau, chau. Chau. Chau.